Redefiniendo realidades Un comentario sobre tu percepción de alguien impregnará el subconsciente del quien lo escuche y aunque no le dé importancia en su momento, el lente con el que evaluará a esa persona en el futuro ya habrá sido matizado. Las palabras sellan destinos como el sello con el que Hashem finaliza su juicio en el día de Yom Kippur. Las palabras dan finalidad a los pensamientos expresados. Una vez hablado, el juicio es cerrado. Quien habla a la Shonara amontona sus pecados hasta el cielo. Atrapado por la corte La Shonara tiene la característica de convertirte en el testigo colaborador del Satán en la corte celestial. El que habla a la Shonara le da al Satán suficiente mérito para abrir el juicio y una vez abierto, él puede implicar a todos los involucrados en su litigio. La corte dictamina por medio de la cláusula de Midá que negue Midá. Así como creaste un juicio con palabras severas, se te juzgará con palabras severas.